Adentro Tomando un traguito y vino, golpeando dos cajas viejas Vidalero se prepara cantando en las cejas Repícale fuerte al bombo, que el violín está llorando Salamanca de Loreto siempre ando añorando A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago Segunda Adentro Nochecitas santiagueñas, nunca las puedo olvidar Hasta que aclare el día sabíamos cantar Se viste de fiesta el pago, cuando suena una guitarra Ay Junita que lindo era aquellas lindas parras Ya me voy, ya estoy de vuelta, cantando la chacarera Debajo de un tala viejo, aunque después me muera A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago A la banda voy, ya estoy de vuelta, cantando la chacarera A la banda voy, ya estoy de vuelta, cantando la chacarera